Cabrón y me quieren matar Cabrón y me quieren matar Pero yo no me voy a dejar La R es completa metal Te vamos a sacar en el piso va a estar Yo te digo el lugar Y te pueden buscar, no te van a encontrar Yo te voy a revisar Con tu carro y tu casa nos vamos a quedar Y I hope that you praying You ain't finna like where your body gon' land What was your niggas saying Telling me that this spot where your wife's finna stay in Better get to the road Cause your home not the only one ready to fall All my niggas is cold They was down for the cops and you put them on hold A la tamo en fero Now baby me quieren dar todo tu dinero Me llevaron a cero When I hop or you run you don't want all this metal And your homies is dumbfound If I find out you snitch bae your buildings get gunned down And you better not run now Why the fuck you was talking now All of them drowns out Y esto es en finales La hora es mi hora son cinco for party No le esperes ya sale El más duro es la nueva y un niggas is nutty Conmigo no van a poder Conmigo no van a poder Las balas no tienen tu nombre Tampoco tu casa y tu carro es mujer So déjame ver que va a ser Porque si yo te dejo que tu sigas Y mando a mi santo pa' arriba No te decidas Dame tu vida I pull out your body My body's go nutty Tu puta llamando I click on that bitch like I'm cutty I roll on the roll and I'm up for the drugs now I swear you can't run down That's 40 for head if you come round I swear you can't run down